Para arriba, para arriba Oye, fíjate en esto DJ Diego Rodríguez Excelente, por encima de todo Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más Me amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento Que desagordearon Su grupo ilusión Para ti Cielo azul, con tus lindos ojos Tiene la luna, es tu linda boca Como las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti DJ Diego Rodríguez El nombre que todos comentan Y hace temblar a la competencia Eres mi alma Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Que despedida, mi amor Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como las es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos Cielo azul, con tus lindos ojos